¡Ven, Juan! ¡Ay! Iba yo paseando, viviera mirando y mientras soñando Cuando te vi, tú estabas en pose, un poco filmando Parada en la puerta de la multil Yo me veo acercando, tal vez palpitando lo que sentiría fuera de ti Te miré a los ojos, te diré sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestar hablar Más si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca de bala Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este es el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique ¡Ya! Iba yo paseando, viviera mirando y mientras soñando Cuando te vi, tú estabas en pose, un poco filmando Parada en la puerta de la multil Yo me veo acercando, tal vez palpitando lo que sentiría fuera de ti Te miré a los ojos, tal vez palpitando Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestar Más si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca de bala Este es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este es el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique ¡Ay! ¡Oye que no me olvido! ¡Ven que chica tan linda, ¿no? ¡Ataca, hombre! ¡Un gato!